¡Buenos días, grupo! Hoy tocan pruebas de autonomía con la Belka One. Bueno, 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 pues por fin aquí tenemos la Belka One. Me la habéis pedido un montón de veces y por eso la traigo rapidito al canal. Aquí tenemos la prueba a fondo que le he hecho a esta bonita Belka One. Y es que he estado utilizando esta moto durante varios días para así poder sacarle todo el jugo y poder contaros de primera mano todos los secretos de esta moto. Y en general, es una moto muy recomendable. Bueno, empezamos por las sensaciones y las sensaciones de esta moto son muy correctas. Es decir, empezamos con el tacto, el tacto de los materiales. Y es que no, no es una moto de materiales top, pero es una moto que tiene unos materiales suficientes, muy decentes. Tiene un ensamblaje de plásticos y una calidad bastante decente. Para mí, suficiente. Sigamos aquí por la sensación de tacto que te da tanto las piñas, frenos, acelerador... Realmente es un tacto muy, muy decente. Esta moto tiene detalles como las piñas retroiluminadas. Y esos pequeños detalles son lo que le alejan de esa sensación chinil que piensan otras motos. Lo siguiente a destacar, y súper destacable para mí, este display, es que no es una ciencia infusa. Realmente no es tan difícil. Un display que se conecta con tu teléfono móvil no tiene nada que ver con el software de la moto, con la centralita o con cualquier cosa. No. Esto hace simplemente un pirrori con tu móvil y puedes ver lo que está haciendo en el móvil aquí, en la pantalla de la moto. Y aparte, ese programita que hace que se entiendan tu teléfono y la pantalla, trae un navegador propio que puedes utilizar. Y en la pantalla podrás seguir las indicaciones del navegador y ver el mapa sin tener que tener conectado el mirror link de tu teléfono y tener activado Google Maps o cualquier aplicación de GPS que utilices en el móvil. Como tiene una nativa, eso te lo ahorras. Otra cosa que me gusta del display, la información muy completa, la temperatura, temperatura de batería, temperatura del motor, podómetro, te dice también el modo de construcción en el que estás y unas revoluciones que, bueno, van en función de lo que es la velocidad, o sea que no son revoluciones reales. Realmente me parece un display muy, muy completo. Un 10 aquí. Otra cosita que tiene esta moto, pues mira, Scalers. Esto está muy bien. Bien, queramos o no admitirlo, es un extra muy cómodo. Otra cosa súper destacable de esta moto, ABS, es una moto que cuenta con ABS. Tanto en su rueda delantera como en la trasera. Y aparte de eso, aparte de ese extra de seguridad, es que el tacto de los frenos sin tener que saltar el ABS es bueno. Tiene una frenada muy correcta. Aquí os voy a decir una de las pequeñas pegas, que no es pega porque Belka te ofrece las dos posibilidades. Y es que si pasas del 1.75, realmente este asiento es muy bonito. Tiene un capizado precioso y aquí queda un respaldito estupendo. Pero a mí, personalmente, me da la sensación de que te da solo una postura en la moto y vas un poco encajonado. Por lo tanto, como te da la opción de pedirlo, así, el asiento liso sin el respaldo, os recomiendo que probéis las dos opciones antes de descartar esta moto. Porque cambia como la noche y el día, aunque seas un poco alto, si no tienes el respaldo en esta moto te vas a sentir bien. Y bueno, me diréis, ¿y qué hay malo? Algo tiene que tener malo esta moto. Lo único que puedo achacarle y decir, pues yo lo cambiaría sí o sí, es la amortiguación trasera. Esa amortiguación trasera es hiper dura, pero bueno, no hay ningún drama. 150, 160 pavos y solucionado. Sin embargo, la amortiguación delantera me parece correcta. Tiene un calado muy decente, mucho más blandito que la trasera. Y el comportamiento general de esta Velka me parece muy, muy bueno. Hay que reconocer que no tiene una salida fulgurante. Es decir, el 0,30 lo hace como una moto de combustión. O sea, ni siquiera es una eléctrica que sale muy potente. Una cosa le va para el pelo. El 0,50 es más razonable, pero es que a partir de ahí es donde viene la chicha. Empieza a emocionarse ese motor y te lleva hasta 100 por hora en un suspiro. Y lo bueno, bueno, bueno que tiene esta moto es que de 100 a 120 no le cuesta llegar. Con esta moto se puede realizar cualquier tipo de adelantamiento en autovía sin ningún tipo de peligro. Esto no parece una 125 a velocidad de salta. Yo la metería en una categoría más de 1 a 2,5. La iluminación de esta moto, pues mira, la he probado, la he utilizado de noches en zonas poco iluminadas. Y os he de decir que para mí, correcta. Y bueno, no me fallo más. Vamos a ver esas pruebas de autonomía que le he hecho a esta moto. He hecho una prueba de autonomía a 120 km por hora sostenidos. Y os puedo decir que esta moto se los puede hacer sin ningún problema. Desde el 100% hasta el 15% puedes ir a 120 km por hora de marcador. El GPS no te creas que varía mucho. Son unos 116, 117. Es que si tú quieres enchufarlo un poco más, puedes ir hasta 125 km por hora y la moto está al 20%. No hay problema. Puede llegar a esa velocidad punta. Por lo tanto, esta moto, para ir a velocidades altas en un trayecto largo, súper ok. La otra prueba de autonomía, pues la que hago siempre en el canal. La prueba de autonomía a 100 km por hora. Ahí hemos obtenido un resultado, pues bastante razonable. Una moto muy, muy práctica. Y que nada, vamos al lío. A ver la prueba. Bueno, pues comenzamos la prueba. Vamos a poner el trip a cero. Tenemos que pulsar en set y dejar el botón de select aquí presionado hasta que se pone a cero. Y nada, pues vamos con la primera prueba. La de 120 km por hora. Vamos a ver hasta dónde nos lleva la velquita. Pues aquí la tenéis. Después de 41 km, todavía estamos al 84% de batería. Esto es una cuesta arriba, pero de las guardas, donde se quedan los coches, que no son muy potentes. Y aquí la tienes. A 120, subiendo sin ningún problema. Bueno, pues primera paradita. Aquí veis, llevamos 46,7 km. Y nos queda un 81% de batería. Uff, realmente me sorprende esta moto. Es una moto que a velocidades altas va estupendamente. Realmente es muy aceptable para hacer un viaje así, por una nacional, que tienes que ir rapidito a 120. No se queda cuesta arriba y tiene potencia de sobra. Por ahora, como todavía me queda el 80% de la batería, la moto no ha restringido para nada. Ni aceleración, ni velocidad punta. He de reconocer que estoy muy sorprendido con esta Velka. No me esperaba para nada esa respuesta a 120 km por hora. Es una moto que sin problema se pone a esa velocidad. Por ahora, solo llevamos consumido un 20% de batería y por lo tanto, llevamos todo el power a tope. Pero con todo y con eso, joder, es que va muy bien. Lo único que os puedo decir malo de esta moto es que estos amortiguadores son una puñetera piedra. Esto hay que cambiarlo, sí o sí. Y lo otro, que podría ser malo, pero Velka nos da la opción para mí. Si miden más de 1,75, este asiento es muy bonito. Pero el respaldo te obliga a ir aquí un poquito encogido. Yo, personalmente, pediría la otra opción de respaldo que viene sin el cojín. Pero vamos, me encanta. Creo que me estoy convirtiendo en un fanboy de la Velka One. Venga, vamos a seguir dándole duro. Bueno, pues segunda paradita y yo no sé si es que el porcentaje es muy optimista o que esta Velka tiene un consumo realmente sorprendente. 81,8 kilómetros. Y me queda un 47% de batería. Realmente, estoy yendo a 120 todas las veces que puedo. Evidentemente, hay veces que hay coches y tal y tienes que soltar un poco. Pero realmente, en esta prueba de autonomía, es en la que más rápido estoy yendo de todas las que he hecho. Así que, ya os digo, me está sorprendiendo mucho. Espero que esto sea verdad y no me quede tirado aquí en mitad de la nada. Bueno, pues nada. Vamos a seguir dándole chicha al asunto. A ver hasta dónde me llega esta One. Pasado el 50% de batería, por ejemplo, ahora nos queda un 42%, se nota que a la moto ya le cuesta llegar a los 120. La llevo prácticamente a puño. Y bueno, es normal. Esta moto va perdiendo progresivamente su potencia. Pero como veis, por ahora puedo seguir manteniendo unas velocidades de escándalo. Bueno, pues es finito. Me ha entrado la limitación de la moto. Me queda un 15% de batería y he recorrido 112 kilómetros. 112 kilómetros a full de mango. Increíble. Y aquí tenemos el resultado final. He ido callejeando desde los 112 kilómetros y he conseguido hacerle 114 kilómetros a la moto a full de mango. Realmente me parece espectacular. A 120 kilómetros por hora llegar a hacer más de 100 kilómetros. Me parece de escándalo. Esta moto es una de las mejores ahora mismo del mercado. Realmente esta Velka sorprende. Ya no por el consumo que hace a 100 kilómetros por hora, que también es muy eficiente y suficiente para el 95% de las personas. Sino que a 120 kilómetros por hora me ha dado una autonomía que me ha sorprendido. Y es que, como ya habéis visto, esta moto hace 112 kilómetros a 120 kilómetros por hora, pero realmente los hace con mucha soltura. Es una moto que hasta el 50% de su batería conserva toda, toda, toda su potencia. Pero es que del 50 hasta el 15 va perdiendo esa potencia progresivamente. Pero no es una salvajada, porque aunque dándote solo un 20% de batería, esta moto puede seguir llegando a 125 kilómetros por hora de marcador. Realmente me parece impresionante para una moto equivalente a 125. Pero es que, en su otra prueba de autonomía, que a mí me parece mucho más razonable, y en la que la moto se siente súper, súper a gusto, a 100 kilómetros por hora, esta Belca One ha hecho 148 kilómetros. ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Y es que esa batería de 8,4 kilovatios hora hace muy, muy bien su trabajo. Combinada con esa controladora de 220 amperios de descarga y ese motor de 7000 vatios, hace un conjunto de moto impresionante. Y es que, si os estáis preguntando, ¿hago buena compra si cojo esta Belca One? Bien, yo os digo, sí, estáis haciendo una buena compra. Os la recomiendo de corazón. Fíjate lo que te digo, que me estoy planteando cambiarla por mi Tiger. Así que ya sabéis, si queréis comprar esta moto, lo que tenéis que hacer es ir a Becomub, en Avenida de Europa, número 2, en el Centro Comercial, Alcor Plaza. Pídesela a César, porque estarás encantado de que te deje esta moto para darte una vueltecita. Y así, comprobar en tus carnes, que es una compra perfecta. Y por favor, hacerme caso, me duele la boquita de decirlo. Pid a probar vuestra primera moto eléctrica, ahora os lo advierto. En el momento en el que pongáis el culo en un cacharro de estos eléctricos, estás perdido, porque las motos eléctricas enamoran. No puedes ladrar a Federico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!